Es tarde ya te tienes que ir Es tan duro para mi No se si pueda acostumbrarme cuando no estés aquí Me quedaré con tantos recuerdos Algunos malos, otros buenos Pero la mezcla de ellos me hicieron feliz Entiendo que debes de marcharte La vida te da otros lugares Pero antes déjame abrazarte y orar por ti Aunque lejos estés Seguirá mi oración Pienso que te vaya bien Y tu camino diría el Señor Aunque lejos estés Seguirá mi amistad En cualquier tiempo o lugar Mi bendición te perseguirá Aunque lejos estés Te llevas una parte de mí Me dejas una parte de ti Le doy tantas gracias a Dios por tu existir En el corazón no hay distancia Que emana es la esperanza De verte feliz en mi historia como debes ser Entiendo que debes de marcharte Entiendo que debes de marcharte La vida te da otros lugares Pero antes déjame abrazarte Pero antes déjame abrazarte y orar por ti Aunque lejos estés Aunque lejos estés Seguirá mi oración En cualquier tiempo o lugar En cualquier tiempo o lugar Mi bendición te perseguirá Aunque lejos estés Aunque lejos estés Aunque lejos estés Deseo que te vaya bien Deseo que te vaya bien Y tu camino dirija el Señor Aunque lejos estés Deseo que te vaya bien Seguirá mi amistad En cualquier tiempo o lugar En cualquier tiempo o lugar Mi bendición te perseguirá Aunque lejos estés Aunque lejos estés 49 00615 Elle seultaba Seguirá mi amistad